Bueno, permiso primero para quitarnos la protección y nos conozcamos. Bueno, para mí, en nombre de todos mis compañeros de trabajo, realmente ha sido un honor estar trabajando para el pueblo y de cara al pueblo. Es muy importante que todos sepan que en esta labor no solo estamos unos, estamos muchos y no solo hay un intensivista, hay muchos intensivistas. No hay solo enfermeras, hay personal de apoyo, hay personal de laboratorio, personal de todas las índoles, desde administrativo hasta los médicos. No solo hay uno el que tiene que desvelarse, somos todos y eso es lo que ha garantizado que nosotros podamos salir adelante. En realidad, uno pensará que una golondrina no hace verano, o sea, un intensivista no lo es. Tiene que ser todo su equipo de trabajo el que vaya adelante con ellos. Apoyo del personal administrativo, que te escuchen, que no sea lo que tú quieres, que sea lo que necesitas, lo que ellos te van a proveer. En verdad, cuando empezamos esta lucha sabíamos que iba a ser muy agotador, pero jamás, jamás me imaginé al final el placer que iba a ser sentir que había una persona viva porque había un grupo que había trabajado por él. Tenés muchas decepciones porque, como todos ustedes saben, es una enfermedad muy compleja. En Europa tenían una enorme mortalidad y nosotros no podíamos esperar que nosotros íbamos a ser muy distinto, pero sabíamos que íbamos a luchar. Y cada paciente que llegaba y que nos necesitaba íbamos a estar, y no iba a estar una persona, íbamos a estar una cadena de personas tratando de ayudar. Y no solo el que estaba enfrente del paciente, sino también el que estaba fuera del paciente, el que estaba como administrativo, el infectólogo, el neumólogo, el neurólogo, todos apoyábamos y no dejábamos solos. Esto era un trabajo de grupo. Y sabíamos también que teníamos fortaleza, y una de las fortalezas es que había semillas por toda Nicaragua, desde Bilwi hasta Río San Juanle. Sabíamos que teníamos un intensivista ya preparado, que no se preparó ayer, ni se preparó antier. Los médicos no somos una lucha de una semana. Los médicos somos una lucha de años. De años desde nuestra primaria, secundaria, universidad, especialidad, subespecialidad, no se forman en cinco meses. Los médicos se forman en muchos años. Y de eso, gracias a Dios, en Nicaragua había, y muy importante, pueden haber miles de intensivistas, pero personas con compromiso por el pueblo, personas que no estén poniendo condiciones para ayudar al pueblo, y que tengan convicción, y que no estén esperando algo a cambio, esos son los que estamos y los que nos quedamos, y vamos a seguir. Realmente, cuando me llamaron y me preguntaron que si estaba dispuesta a ayudar, creo que, sin dudar, dije sí. Y dije sí sin poner condiciones, y dije sí, sí vamos a estar ahí, y después no me había dado cuenta de lo que me había metido, ¿verdad? Pero, pero, no me eché para atrás. La palabra de uno vale y tiene que seguir adelante. No importa la hora que te llamen, no importa la hora que te necesiten. Yo realmente tengo respeto por todos mis compañeros, porque aprendí que no tenés que tener un título de Harvard, tenés que tener un corazón de oro para seguir ahí, frente al paciente. Un enorme respeto por todos los compañeros que han dado sus días, sus noches, conozco de muchos de ellos que han dormido en los hospitales por semana, por meses, con tal de ayudar a la gente, sin cansarse, sin decir no puedo, dejaron su familia, se fueron a estar en un área donde podían estar cerca de los pacientes, donde podían estar ellos también en resguardo, porque tuvimos que dejar parte de nuestra vida. O sea, yo tuve que dejar mis sábados nocturnos con mi familia, por estar cerca de mis pacientes, por estar de frente en esta lucha. Pero sabemos que todos hemos tenido una comprensión familiar. Y yo sé que mi familia, la familia de todos mis compañeros, están orgullosas de que hayamos participado y que sigamos participando en apoyar a la población. Sé que es duro comprender a los demás. Yo siempre les digo, toda decisión es digna y honorable. Cada quien tiene sus propios miedos. Pero nosotros no tuvimos miedo. Aquí estamos y vamos a seguir estando con ustedes. Vamos a seguir estando con el pueblo, que es el que lo necesita. Realmente, sin esperar nada a cambio, yo creo que todos y cada uno se siente orgulloso de haber estado de frente en esta lucha. Les quería hablar también de cómo nos preparamos. O sea, sí es cierto, teníamos intensivistas, pero necesitábamos preparar más recursos y tener ideas combinadas y conjuntas. Todos los que queríamos participar, fuimos convocados, participamos y no dudamos en dar un granito de arena a cada uno. Teníamos diferencias de opiniones, sí. Hay muchas diferencias de opiniones, inclusive en el mundo entero hay diferencias de opiniones de cómo manejar esto. Pero la mayoría debe ser la que consense y lleve a un punto donde todos podamos tener el mismo instrumento y replicarlo en el país. Sin poner por encima la voluntad de alguien, sino la de la mayoría, la de que todos los expertos, infectólogos, neumólogos, epidemiólogos, intensivistas, pudiéramos y sintiéramos que iba a ser lo mejor para el país. ¿Verdad? Entonces, es bueno hablar con donde debes hablar. Yo le decía a los muchachos, hay que tener calma y hablar donde tenemos que hablar. Y donde tenemos que hablar es una mesa de discusión de médicos para llevar propuestas concretas sin ánimos de molestar, sino de ser proactivo, de generar grandes cosas en nuestro país. Y yo creo que, indudablemente, todo el equipo de intensivistas que nos hemos reunido muchas veces y que tenemos diferentes opiniones, hemos llegado a consensos y hemos sacado adelante toda esta lucha sin, a partir de ahí, generar amistades o generar conflictos internos. Eso, para mí, es algo muy importante. Todos los médicos somos docentes. Todos. Aprendemos de los maestros que nos enseñaron y nosotros vamos a venir a replicar eso acá. Yo siempre les digo, te he tenido la dicha de trabajar hoy al lado de la maestra de mi maestro. Y yo me siento muy orgullosa de ello. Eso es algo que lo hace sentir a uno muy, muy confortable. Porque sé que ella le enseñó a alguien que después me enseñó a mí y ahora yo estoy contribuyendo a la educación de ella. Y es una persona muy humilde. Y toda mi escuela, el Manolo Morales, se siente orgulloso de los maestros y de los alumnos. ¿Verdad? Porque todos somos una familia y todos nos retroalimentamos. Y esa semillita de todos los lugares donde vamos dando clases, en estos momentos, ha dado fruto. Ha dado fruto porque yo veo un Estelí con médicos preparados, un Río San Juan con médicos preparados, un Bluefield Bilby con médicos preparados que se les dio la oportunidad de estudiar, la tomaron a bien y ahora están tomando conductas en estos momentos. De verdad que es bonito saber que la educación no empieza ayer, pero aún en esta crisis había que seguir educándonos porque no éramos suficientes y teníamos que educar a más gente. Y lo hicimos. Hemos estado trabajando, hemos ido a visitar a todos los lugares donde se ha necesitado. Sin lugar a dudas nos han enviado allá y hemos estado preparando a enfermeras, a médicos, a personal administrativo en medio de la lucha. No podemos parar la educación y eso es bonito, saber que nosotros queremos enseñar y hay gente que quiere aprender. Eso da mucho gusto. Yo creo que a todos los que hemos trabajado en esto nos ha gustado enseñar y saber que eso tiene un fruto. Sentir que no estamos solos ha sido maravilloso porque cuando he necesitado algo he tenido a quien llamar y he tenido respuesta. O sea, si hemos necesitado un equipo en algún lugar, llamo a quien compete llamar y esa persona me da una solución al problema. Es decir, es cierto, soy punto focal, pero yo tengo que transmitir mi necesidad a otra persona que sí tiene la capacidad de resolverlo y hemos tenido soluciones a esos problemas. Si hemos necesitado médicos, se han abierto plazas y ahí hemos estado. Si hemos necesitado enfermeras, igual. Y si hemos necesitado un equipo, se ha puesto donde se necesita. Donde ahí hay una necesidad, ahí vamos a tenerlo. Y no hemos dejado que los pacientes simplemente no tengan asistencia. No se ha dejado a nadie desamparado. Y eso creo que es algo que nadie lo creerá, pero son esfuerzos múltiples. Esfuerzo del intensivista que reconoció que un paciente necesitaba. Esfuerzo del administrativo que miró dónde lo podía tomar. Esfuerzo de cada director de SILAI que daba o prestaba, cedía, con tal de que se dieran soporte a los pacientes. Hubieron SILAI que prestaron a sus intensivistas en momentos de crisis. Sí. Hubieron hospitales que cedieron a su intensivista, como el Manolo, como el Belespai, para otras unidades donde tuvieran una necesidad mayor, la demanda, y tuviéramos cómo responder. Entonces, todo eso es importante que todos, todos lo sepamos. Una lucha de todo un grupo, de un trabajo, de grupo. Y como les he dicho, con convicción y claro de lo que queremos. Lo que queremos es ayudar al pueblo sin esperar nada a cambio. Esto no se ha acabado. Esto sigue. Vamos a seguir. Seguimos acá. Mientras Dios nos dé fuerza, vamos a seguir trabajando para el pueblo. Sin estar esperando nada. Simplemente es porque sabemos que nos hemos preparado para esto. Yo le decía en algún momento a otros, compañeros. Yo siempre he dicho que Dios me ha bendecido mucho. Que me ha regalado todo. He luchado por ello. Sí, soy una persona muy esforzada. Pero Dios me lo ha puesto como en un camino. Y hoy, hoy, entiendo los propósitos de Dios en mi vida. Y yo sé que todo lo que me regaló fue para esto. Y por eso me siento muy orgullosa de haber estado para mi país y seguir para mi país. Y vamos a estar siempre mientras Él nos dé fuerza. Muchas gracias. Aplausos.